A ver, las letras gallegas andan cerca y podemos hablar por fin de nuestro famoso idioma. A mí me gusta mucho el gallego y no puedo esperar a esta fecha para poder hablar de él. O escribir un post en Facebook de él o poner una historia en Instagram. Siempre hay la mítica polaridad de Uhhh tal, que hablas español todo el año, cosas y cosas en gallego no día de las letras, no sé qué. How dare you? Como osas tal? I was rooting for you, we were all rooting for you, how dare you? Y otros, ay bueno, pero por lo menos pon algo así en el gallego, aunque sea solo un día de las letras, son buenos. Que tampoco hay que parar a la gente, si no lo hablan bueno, por lo menos ponen algo. O carallo, o acoso de persecución social de las neofalantes de Uhhh no, por qué hablamos gallego, antes no hablamos gallego, por qué hablamos gallego. No es que me hablas ahora gallego, si llevas toda la vida español. Se te nota que no lo hablas de siempre, que no lo amaste, no sé. Claro que si yo nota que no me llevo el puto tiempo hablando, llevo tres putas horas hablando, al normal. Es una persona que en su puta vida habló idioma. ¿Cómo deben estar estirrubando en tres horas? Temos que agradecerle a aquella palabra esta, bobego souciña, bobega souciña de esa. Esa puta palabra era lo que más se necesitaba en la historia contemporánea del gallego. Por favor, dejad de dar el puto crinche pai, y dejad de poner las putas por calladas esas palabras bonitas. Sabes que también es muy bonita y también es gallega? La miña puta cara, y no veo ningún calendario con fotos de ella en Facebook. Dejad de hacer el ridículo poniendo putas palabras bonitas, o bonita que es la lengua de la comunidad autónoma gallega, y poniendo la miña puta cara, e intentad de hacer así, screenshots, así que aturas de pantalla con caretos, pero no me disconsejío. The beach looks stunning. El gallego es aburrido de todo, porque anda en la máscara a hablar de folclore y de grelos, y eso no mola, sino que en Estados Unidos molan poquitos. ¿Sabes lo que también es aburrido? El tuyo discurso de puta marica básica de mierda es lo que te gusta a Harry Potter que te perdi a Pokémon. A ninguén le importa. A ninguén le importan las tuas mierdas referencias culturales globalizadas que todo el mundo conoce. No te hace más interesante ni inculto ni estar haciendo ningún favor a tu marca personal. Invite algo más de tiempo en formar una identidad, y no tanto, en ir a mirar la puta cosa que te digas a Barcelona, para alimentar la creación de cultura de masas marica, con graves carencias afectivas y de cultura de base. A ver, es un poco difícil pensar por estas movidas, cuando la mayoría de la producción y la cultura actual en la lengua apelan a este tipo de imaginarios. Que está de pena, es totalmente necesario toda la hostia. Pero hay mucha peña que ya suda completamente y consumen imaginarios que, por lo normal, están en otras línguas. Porque el gallego no puede competir contra el puto Pokémon, ni contra el Beyoncé, ni las tres mil personas que tienen su equipo. Y también creo que hay mucha gente que no entiende que no te puede ajustar la tuya cultura. Que para que te guste algo también tienes que educar y habituar. Sobre todo combinando con el estigma que acompaña. Pero qué hostia, que eso no tiene que reconforar la lengua. A mí suda la cultura de las líneas británicas y consumo cosas en inglés todos los putos días sin extensión. ¿Por qué? Porque el folclore y las referencias territoriales no tienen que inundar todo el puto producto que se trabaja en una lengua. Y eso también es parte de la normalización. In my eyes, at least. Está claro que re-re-re-re-re-referenciar los referentes gallegos da clics y likes entre comunidades gallegas. Pero ¿hay algún favor para la normalización de que tanto se habla? Esa es una pregunta de verdad. Y eso, ¿qué hay de eso a causa? Que motos días felices de las línguas gallegas. Motos manifestarme o porque juntar la lengua motos. Vamos a salir rúas a decir motos que juntar la lengua a nosotros, ¿hues? Motos juntar. Y después no enfrentarme con sectores que no hablan el gallego. Echa más de bailarse en alfabetos por no hablar el gallego y no amar su cultura como yo. Amures, uh, uh, uh. Lidlatas gallegas, uh. Gustavo y muchos. . .